Hola Corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida mi queridísimo Acuario a tu lectura semanal Vamos a comenzar Acuario con el trabajo, como siempre en lo que más nos centramos Es en el tema sentimental, vamos a ver como están las energías mi queridísimo Acuario a nivel laboral Los que si estáis trabajando Vamos a ver Acuario que si estáis trabajando, aquí en las cartas Acuario Estás en un momento en el que puede haber cambios económicos dentro del lugar donde tú estás trabajando Si se producen esos cambios a nivel económico y en las cartas que tú te plantearías el tema de cambiar De un cambio dentro de lo laboral, los que no estáis trabajando Acuario dice que vas a cubrir el puesto a alguien Durante un tiempo, un tiempo que se puede llegar a alargar Que en un principio es para un tiempo determinado pero que en un futuro esto se puede alargar Acuario que tenéis un negocio, estáis un poquito preocupados a nivel económico con el tema de tu negocio Aquí dicen las cartas que mantengas la calma Acuario Porque no hay nada decretado, no te adelantes Acuario Vamos a seguir, seguimos Mi queridísimo Acuario Seguimos con tu economía Por cierto, los que queráis una consulta gratuita conmigo Ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo Y dejarme vuestro comentario Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta Acuario, respecto a tu economía Que dicen las cartas que tu economía va a ir avanzando Acuario, que vas a ir Digamos En un camino Que poco a poco Que te lleva a una tranquilidad económica Acuario, que queráis vender algo importante Dicen las cartas que te lo estás planteando todavía Pero que tomarás la decisión Porque es algo que te estará generando algún tipo de pérdida de dinero Bien, llegarás a un acuerdo con alguien a nivel económico Acuario, esta parte sale muy marcada El llegar a un acuerdo con una persona en concreto Para tú dejar de tener un gasto Acuario Ya me contaréis Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Acuario Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta El tema sentimental Vamos a comenzar con los Acuario Que estáis solteros Vamos a ver Acuario que estáis solteros Aquí dicen las cartas Queridísimo Acuario Que ya Que has estado en una encrucijada en tu vida Bien, pero que ya entras en un momento En el que te podrías encontrar muy a gusto como estás Bien, como que has necesitado Has estado un tiempo que necesitabas El tener a alguien a tu lado Bien, pero no era necesitar El tener a alguien por amor Sino por no estar solo o sola ¿No? Eso es lo que dicen las cartas Acuario Y lo que están diciendo Es que estás ahora mismo Que entras en una nueva etapa En la que a lo mejor no necesitas eso Acuario O sea Necesitas ya A lo mejor sí estar con alguien Pero por amor No por no estar solo O no estar sola ¿Vale? Es lo que yo te quiero decir Vamos a ver qué más Mi queridísimo Acuario Es como que te has acostumbrado a algo ¿No? Es lo que yo veo aquí Acuario Te acostumbras a algo Acuario Todo lo que tenga que ver con el pasado Dice ya Como que no estás teniendo un sentimiento Ya hacia esta persona Como que esto ya se está difuminando Se está desapareciendo de tu vida Acuario Así lo dicen las cartas Retomarás comunicaciones con una persona Que está en otro lugar ¿Vale? Una persona que está lejos de ti Acuario Pero es una persona con la cual Se pueden dar de nuevo Entre tú y esa persona ¿Se puede dar algún tipo de sentimiento? Sí, por supuesto que sí Se puede dar ¿Eh? Acuario Entonces aquí hice unas cartas Mi queridísimo Acuario Llegan cambios en tu vida Pero esta vez Esos cambios que llegan Se darán porque tú quieras que se den ¿Vale? No son unos cambios que se den De manera inesperada ¿Vale? Entonces el retomar las comunicaciones Con esta persona Con la cual tuviste algo en su momento Que yo no veo que tuvieras algo serio Con esta persona Y también van a ayudar mucho Vamos a ver Con esta persona Si tú vas a llegar A algo serio o no ¿Bien? Vamos a ver Mira Acuario Mira Acuario Esta persona te puede Te puede aportar a ti mucho Pero A ver ¿Sabes qué pasa Acuario? Que tú con esta persona Que tú con esta persona Ya tuviste Una historia Que Yo no Que es que creo Que no fue muy aceptada A nivel familiar Esta historia ¿Eh? Entonces claro Aquí dice unas cartas Acuario Antes de tú volver A ilusionar a esta persona Deberías de plantearte esto ¿Vale? El tema de que La familia acepta O no acepta Esta historia ¿Podrías llegar a algo más? Sí Por supuesto que sí Ten en cuenta Que sois personas Un poquito incompatibles ¿Eh? Tú rompes la calma De esta persona Y esta persona Rompe la tuya También ¿Vale? Esto también Es lo que tienes que pensar Acuario Yo no os veo Que seáis compatibles ¿Eh? De verdad que no Independientemente De esto Acuario Es una persona Que Bueno Que Que reanuda La comunicación Con esta persona Que pueden resurgir De nuevo los sentimientos Pero esa incompatibilidad Está ahí ¿Eh? Esto puede durar Tiempo Sí Pero no es Para toda la vida ¿Vale? Acuario Eso es lo que yo quiero Que veáis En este caso Dicen las cartas Que después Uno de los dos Como que cogerá Otro camino O que cogería Otro camino ¿Bien? No estáis Destinados Esta persona Y tú No estáis Destinados A estar juntos ¿Eh? Vamos a ver ¿Qué más? Vamos a ver ¿Qué más? Mi queridísimo Acuario Que estáis Solteros Y decir Que es necesario A lo mejor Cerrar ese ciclo Para empezar De nuevo En tu vida Pero simplemente Para eso Acuario No para una Relación estable ¿Es importante Que cierres Este ciclo? Sí Parece ser que sí Eso no quiere Eso no quiere decir Que tú estés Ahora mismo En sufrimiento Por esa persona No Simplemente Es una persona Con la cual Reanuda Esas comunicaciones Y ya está Vale Que te puedes Ilusionar De nuevo Sí Pero que luego Te vas a dar cuenta Que tienes los mismos Inconvenientes Que tenías Anteriormente Bien Acuario Ya me contaréis Acuario Solteros No te me vayas Que te voy a dar Tu mensaje Especial Del amor Vamos a seguir Con los Acuario Que estáis Casados Los que estáis En convivencia Y Acuario Que estáis De novios Vamos a ver Mi queridísimo Acuario Casados En convivencia Y novios Yo veo Asuntos familiares Que a vosotros Entorpece la vida Acuario Entonces aquí Esto dice El tratar Siempre De arreglar Todo esto De empezar De nuevo En la relación Pues aquí Lleva a un Agotamiento Psicológico Vale Entonces cuidado Con esto Cuidado con esto Acuario Vamos a ver Que más Vamos a ver Por qué dicen Esto las cartas Vamos a ver Que ya en un pasado Vosotros ya Ibai a tomar Una decisión Pero no se tomó Ninguna decisión Pero por qué No se tomó Una decisión No se toma Esa decisión Aquí dicen las cartas Por algo Que os une En aquel momento Vale Entonces Acuario Casados En convivencia Y novios Aquí hay algo Que interfiere En vuestra vida A nivel familiar Y esto hay que terminarlo Hay que cortarlo Hay necesidad De cortarlo Entonces dicen Las cartas Aquí Que si se corta Por momentos Pero que luego Son situaciones Que vuelven Otra vez A vuestra vida Y esto Lo que a vosotros Os agota Tengo que decir También que Para muchos De vosotros No se os da El lugar Correspondiente Y a veces Tenemos la sensación De que estamos Tratando con niños Bien Entonces Hay mucha inestabilidad Aunque también Hay amor También lo digo ¿Eh acuario? Hay amor Vale Entonces Si en algún momento Por lo que yo estoy viendo aquí Se para tu relación Que se puede parar Perfectamente A raíz de unas comunicaciones Con alguien familiar Que influyen muchísimo Acuario Tú tienes en cuenta Que después tu relación Se va a reanudar igual Bien O sea No hay un fin Y esto es lo que Al final Agota Emocionalmente Porque Psicológicamente Porque es Volver a empezar Una y otra vez Una y otra vez ¿Ok? Vamos a ver ¿Qué más? Mi queridísimo Acuario Acuario Casados en convivencia Y novios Tienen la necesidad De hacer limpieza En tu vida Tienes Y debes Dicen las cartas Que debes Y que si no lo haces Ahora El destino Te va a poner En una situación Que lo vas a hacer Para dejar Este ciclo Atrás Acuario Y eso va a pasar Antes de seis meses Si te lo digo Esa situación El destino Te la va a poner Sí o sí Vamos a ver ¿Qué más? Bueno Mi queridísimo Acuario Casados en convivencia Y novio Dicen las cartas Que uno de vosotros Espera mucho Una Un acontecimiento Entre vosotros dos Que no termina De llegar Que es algo Que es algo Que se promete Se promete Y se promete Pero no termina De llegar Bien Esto llegará En un futuro Sí Llegará en un futuro Pero también Va a llegar Cuando uno de los dos Tenga el temor De perder al otro ¿Vale? Esto sale clarísimo Por otras personas O por una persona Del pasado En ese momento Es cuando se va a dar Lo que tú quieres Lo que tú necesitas Con tu pareja Acuario ¿Bien? Es que Yo veo muchos momentos De calma De paz De tranquilidad Y luego veo Otros momentos Que no tienen nada Que ver Ni con la calma Ni con la paz Ni nada De nada Es como Tu relación Es una montaña rusa Acuario Y aquí Lo que hace Interferencia Son otras personas Hay otras personas Que influyen En este asunto ¿Eh? Así que Presta atención Acuario ¿Qué es? Porque realmente Sentimientos Hay ¿Eh? Atracción Entre vosotros Hay O sea Todo eso Está Pero Aquí dicen las cartas Que de repente Estáis Muy 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 bien Que igual Estáis Muy mal ¿Vale? Entonces dicen Si no comprendes Esta situación Observa a tu alrededor Observa La gente que os rodea Acuario Sobre todo eso La gente que os rodea ¿Eh? Ya me contaréis Vamos a seguir Acuario Con tu mensaje Especial Del amor Acuario Y tu mensaje Especial Del amor Te dice Que vosotros Tenéis Mucho amor Para dar Pero no debéis De dárselo A cualquiera Acuario Alguno que lo aplica Su historia Vamos a seguir Mi queridísimo Acuario Con tu salud No te me vayas Que te voy a dar Otro mensaje General Acuario Todo lo que tenga que ver Con el aparato digestivo Y si Si se te junta Algo que tenga que ver Con el aparato digestivo Y posible Fiebres Por infección Yo te recomiendo Que no lo dejes Acuario Como siempre te digo Ya sabes que Yo no soy médico Vamos a seguir Con tu mensaje General Acuario Y tu mensaje General Te dice Todo lo que esté Decretado Para ti Es para ti Nadie Tiene el poder De quitártelo Nadie Así que Acuario Quítate Toda esa mala energía Que tú tienes Que es la que te bloquea Y la que no te deja ver La realidad de las cosas El número 43 Para esta semana Lo miras en Google Que seguramente Tiene un mensaje Maravilloso para ti Mi queridísimo Acuario Como siempre Decirte que no olvides Suscribirte a mi canal Para no perderte nada Y no olvides Activar la campanita Muy importante Te mando un besito fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!